Abierta la convocatoria anual de residencias Los países entre la lista que no pueden participar para este sorteo son México, Colombia, República Dominicana, Ecuador y Brasil Este sorteo de 55 mil Green Card para personas de los cinco continentes ya abrió tal como es costumbre cada año Conocido como Letería de Visas, el proceso arranca desde el martes 4 de octubre y finaliza el 7 de noviembre a las 12 am Estas residencias permanentes se entregan por medio del programa de visas de diversidad para inmigrantes Para poder ser elegible, el Departamento de Estado aclaró que las personas que aplican para la residencia son preseleccionadas mediante un azar electrónico De las 55 mil residencias legales, 5 mil son separadas únicamente para inmigrantes que califican dentro de la ley NACARA Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica Los cuales son Cuba, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y varios países de la antigua URS Unión de República Socialista Soviética La Cancillería estadounidense aconseja a las personas que van a aplicar para estas convocatorias de residencias que lo hagan antes de los días que vayan a culminar las inscripciones porque la congestión durante esos días podría causar atrasos en su solicitud la cual deberá llenar vía internet solo en inglés Recuerda que a usted se le notificará sobre su aplicación por medio del correo postal entre los meses de mayo y julio del 2017 en el cual junto con la respuesta de su solicitud vendrá un paquete de instrucciones sobre el debido procedimiento de su visa del programa DB 2018 Para poder ser elegible para estas residencias unos de los requisitos son haber terminado el bachillerato y tener dos años de experiencia laboral Quienes no cumplan con los requisitos no podrán aplicar para este sorteo Si usted fue postulante para estas residencias podrá ver el estado de su aplicación por vía web en una página del Departamento de Estado que también advirtió sobre posibles fraudes que pueden correr las personas Nos especializamos en poderlo ayudar en todos los trámites con el MBA Llámenos al 442-666-1614 o al 301-273-1090 Ahora suscríbete y comparte este video en Facebook para poder seguirte manteniendo informado Muchas gracias 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 Gracias